Dinalco, el flow de la calle, nada hace una habitación más vacía que querer que alguien se encuentre en ella Eres como el tiempo, cuando se va, que no va pa' atrás, duele que ya tú no estás Y yo aquí pensando, si regresarás, la verdad no sé que al final decidirás Yo no encuentro paz porque la felicidad, se ha divorciado de mí una vez más Mi nueva soledad no me da la libertad, me siento como un preso en el agua atrás No te puedo encontrar, como sin radar, como un titanic dentro del mar Mi moratro das, no me quieres contestar, mi whatsapp y a otra Suelo preguntar y tus amigas comentan, que con esto experimentas Pero a que mis redes frecuentas, y nuestra historia bonita tú le cuentas Entonces por qué la indiferencia bebé Dime, a ciencia cierta, como carajo sabes lo que piensas Siempre tienes la mente inversa, que me pone el mundo en reversa Toco a la inercia, con la potencia, como dice Daddy, un llamado de emergencia Con mucha urgencia, llémen anestesia, esto no tiene resistencia